Titi, ¿para arriba o para abajo? Tú tienes X-Ray, ¿no? A ver, a ver, Titi. Yo soy un pinche niño chillón. No necesito dos niños chillones, ¿eh? ¡No! Lo encontré, Titi. Lo encontré, lo encontré. No mames, no mames, Titi. No mames, aléjate, córrele, córrele, cabrón, que se viene, córrele, cabrón, que se viene.